¡Ja, ja, ja! ¡Provecho, provecho, provecho! ¡Servido! ¿Qué servido? ¿Has escuchado, Franche? ¿Qué ha servido? Está agarrando todos los hábitos del frente, Dios mío. Papá, ¿puedes dejar de criticar? ¿Qué? ¿Me vas a dejar de hablar un poquito? Ajá. Vale, cuento una buena noticia. Me saqué 18 y mi examen de economía. ¡Woohoo! ¿A la piti-miti, 18? Yo nunca me he sacado 18, Nicolás, ah. Oye, oye, Peter. Oye, hermano, ¿este es toda la comida? Ah, ah, ah. Si alguien empieza más, mamá está de papá, pues. Métele más al bolito, peña. ¿Cómo no? Perdón. Ah, no, 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 no. Ahora que me acuerdo, una vez me saqué 18. Sí, educación física. De ahí le he pasado de 12, ah. En el colegio era un vago. Ah. ¿Nunca fuiste a la universidad? Estuve en el instituto, estudié administración. Ya ves, mamá, mi novio estudió administración. Ay, da, qué rico. Ah, sí, sí. Pero, pero, solo estuve tres meses, ah. Nunca me ha gustado estar sentado en una carpeta. Por eso le gusta estar sentado en un microbus. Pepe, ¿quieres agua o jugo? ¿Eh? No, 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 no. ¿No tiene chela, Peter? Ah, sí. No tomo agua, menos jugo, por favor. Ay, a mí también traemos otra. Creo que tenemos por aquí cerveza. Se nos vienen los viejos cholitos. Los chelitas, adiós. Lo menos los arbolitos, ¿eh? Nora, no me pueden subir así. Se repito, vengo. Se repito. Salud, 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 salud. ¿No prefieres tomar del vaso? Así nomás, doña Francesca. La chela chiquita es justamente para no tomar en vaso. Salud, mi amor. ¿Salud? Salud, salud con todos. ¿Salud por qué? Salud por los novios. ¡Salud por los novios! Y otro salud para que la Gris y el Nicolás también se comprometan. Salud, salud, salud. Salud, salud, por ellos. Sí, claro, claro. Salud. Porque mi sobrera favorita. Encuentre rápido el enamorado. Salud, salud. O podría regresar con Joel, ¿no? También. Salud, salud, salud. Salud, salud. ¿Hay también a Peter? Y otro salud por doña Francesca y don Bruno. Mi futuro sobrero. Ah, eso está bonito. Salud, 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 salud. 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 Salud, salud, salud. Ese es loquile bravo, ¿ah? Sí, ese es loquile bravo. Nosotros estábamos ahí contito aplicando la chela, Pepe. Y sobre el hombre, porque ya, porque eso está ahí colgado. ¿Por qué tiene que pasar esto cuando estoy solo? ¿Dónde está la hermelinda cuando se le necesita? Peter. Peter, ¿tiene canchita? Me temo que no, Pepe. No puede ser hermano. La chela tiene que tomarse con canchita serrana, ¿sí o no, don Bruno? Yo no tomo cerveza ni como canchita y menos serrana. Ah, no, no, no. A mí me encanta la chela, por si acaso. Mi amor, en nuestro matrimonio tiene que haber harta chela, ¿sí o no? Ay, no va a ser, mi amor. Ay, no va a ser. Pero qué expresiones son estas, Dios mío. Esto es demasiado para mí, Bruno. ¿Ah? Nicolás, el sábado es complejo del tío Teofilín. ¿Vas a ir, no? ¿Del tío Teofilín? Ah, la que chévere es un mate de risa el tío Teofilín. Ay, quiero conocer al tío Teofilín. De todas mangas, de todas mangas la vas a conocer. Ya, se está convirtiendo la sucursal de los González. Quiero morir. Oye, Pepe, la que quiero conocer es de la tía Chabuca, que no la conozco pero dicen que es un mate de risa, ¿no? Uy, se enfoca a sus buenos tragos, ¿sabes? Guarapera. Uy, no te imaginas. ¿Ese es la que trabaja de su esposo? Lo tiene encadenado, hermano, lo tiene encadenado. Uy, se junta con la tía Veneno, no te imaginas lo que hace. No, la tía Veneno. ¿La tía Veneno? Si le dicen que... Cuídate, cuídate, hermano. Uy, qué chanada. Lo que te van a hacer, mejor que ni te vean. ¿La tía Veneno? No le vas a presentar a Nicolás a la tía Veneno. ¿Por qué? Porque le de su venenito, pero no. ¿Ese es la casa de Teofilín? Ahí es, ahí es. Qué pena que no vamos aquí Mi primer almuerzo en tu casa. El primero de muchos, supongo. Por supuesto, mi amor. Espero que se repita. Pronto, pronto, pronto. Bueno, ya me tengo que ir. Ok. Me olvidaba del chapetex de despedida. Ya en los vídeos. Ya en los vídeos. Chao, chao, chao. Ya en los vídeos. En mi vida quizás lentamente Pues la verdad no quiero perderte Aferrado a mis sentimientos Una cruz de mi vida No me importa lo que digan Voy a ser feliz con Pepe González Muy feliz Feliz Como una lombriz Feliz, feliz, feliz Yo soy Feliz ¡Eso ha sido too much! ¿Por qué no me puede dar un ataque de verdad? No diga eso, nada Yo creo que este momento es preciso para una canción Si empiezas con eso de ser diferente No lo soporto Bueno Yo los dejo con sus problemas existenciales Me voy a ver a mi señorita enamorada ¿Sí? Pero antes una lada Y pedí ¿Coniso? ¿Por qué no me puede dar algún tipo de Kerry ¿Por qué no me puede dar ницы ¿Por qué no me puede dar dinero Incluso H된 Un con Un Gracias por ver el video.